Hola mapaches, bienvenidos de nuevo al canal de Soy Un Mapache donde hoy os traigo algo muy especial la verdad es que tengo que dar un mensaje y es que me he vuelto a enamorar después de tantos años si, me lo he vuelto a hacer, me he vuelto y no, no lo sientes con una mujer, porque no es de otra mujer es de esta pedazo de herramienta hace ya un par de semanas que la tengo, no he querido hacer como he hecho otras veces el unboxing abriéndolo partiendo de cero he preferido darle un poco de dute para ver que tal responde y tal y poderos daros más detalles así que hoy yo os presento mi nuevo atornillador como podéis ver es de la marca Bosch el modelo GSR182LI en el modelo profesional y lo primero que me llamó la atención fue el maletín es increíble es súper sólido además viene con con este sistema para cogerlo de aquí y si tienes más herramientas de Bosch de gama profesional que los puedes encarzar unos maletines con otros para que su transporte sea mucho más fácil la verdad es que el maletín está de lujo tachán tachán las pestañas por arriba deciros que lo he comprado en Amazon os dejo el enlace en la descripción por si le queréis echar un vistazo y os voy a enseñar lo que contiene el contenido la verdad es que es bastante básico ya que es una herramienta también bastante básica maletín de instrucciones del cargador de la máquina en sí que bueno siempre viene bien echarle un vistazo viene con dos baterías lo cual viene genial porque aparte de que las baterías duran un montón el cargador es de carga rápida que quiere decir eso que cuando estamos trabajando y se nos acaba la batería la ponemos a cargar cogemos la otra y antes de que nos acabe perdón y antes de que se nos acabe la que estamos usando la otra ya estará cargada hasta los topes la verdad es que y puesto en práctica porque por ejemplo si revisáis mis vídeos anteriores y no os lo dejaré por aquí la tarjetita por ejemplo cuando monté la casa de jardín estuve dos días seguidos dándole tute a esta máquina pero sin parar y cambiando la batería varias veces y la verdad es que respondiendo perfectamente me os digo cambiabas una batería ponías la otra y enseguida ya la tenías cargada la máquina la máquina como podéis ver es pequeñita viene con viene con esta púa que viene aquí detrás que va perfecta la verdad es que va genial mira no le he quitado ni los plastiquetes jeje en la batería tiene aquí el clip que empurra y hace fuera luego tiene aquí una luz led que cuando le da se activa veis aparte es buenísimo voy a pensar yo si estando aquí como me va a iluminar pero sí sí lo he hecho de tal manera que ya directamente ilumina donde estás atornillando como veis tiene freno de motor el cambio de cambio de giro puede regular la potencia del 1 al 20 y luego ya por si queremos hacer agujeros no tiene percutor no tiene percutor esta máquina no tiene martillo percutor porque bueno a mí personalmente para los trabajos que hago no me hace falta porque no para cuatro tornillos que pongo en la pared de vez en cuando cuando te colgar un enchufe o lo que sea pues bueno uso el taladro que tengo de corriente ya está pero este pues mira como lo uso principalmente para atornillar con eso ya me basta dos posiciones de velocidad la 1 veis la diferencia ahora pongo la 2 mucho más rápido y otra cosa me gusta mucho también es la sensibilidad que tiene que vas apretando poquito a poco mira en la otra velocidad igual en la otra velocidad igual en la otra velocidad igual ya os digo me encanta también porque no pesa apenas nada que eso lo agradecí mucho cuando tuve que collar todo el suelo porque por poco que pesa una herramienta pues si tienes que estar ocho o nueve o diez horas con ella en la mano y trabajando con ella pues cuanto menos pese la verdad es que más se agradece porque está muy compensado lo que es la batería con el motor el peso y la potencia pues la verdad es que increíble me encantó la verdad es que a la hora de taladrar super potente hay de taladrar de atornillar super potente no me dio ningún problema aparte también a diferencia de la máquina que yo tenía era que la batería se iba gastando poquito a poco entonces ibas viendo como iba perdiendo potencia poquito a poco esta lo que me encanta también es eso que cuando ya no tiene potencia para atornillar directamente no atornilla o sea te atornilla ya hasta el último y a partir de ahí te dice oye que cambia la batería que ya con esta no puedo trabajar más pero no tienes que estar ahí forzando ni nada o sea que por esa parte perfecto ah que no os lo he enseñado con la la otra batería de repuesto exactamente igual y viene como podéis ver que ni siquiera se la he puesto viene aquí con la pinza para poder para poder colgártela lo ponemos aquí y lo atornillamos por si no la queremos colgar el cinturón o dejarla colgada en algún sitio a veces que más cositas puedo contar las baterías son de 18 y son de litio con lo cual iréis sobradísimo de potencia la verdad es que yo siempre cuando alguien me pregunta para comprar un atornillador o algo así y lo digo siempre como mínimo se la cojan de a ver también dependiendo del trabajo que le vaya a dar si hay gente que me pregunta pero más en plan doméstico para hacer alguna cosa y de vez en cuando siempre digo de mínimo de 14 para arriba porque si no es que no te vas a tener potencia para nada y este con 18 la verdad es que sobradísimo yo como os digo estoy enamorado de esta máquina me encanta y si la queréis ver tenéis el enlace en la descripción ya lo sabéis bueno pues hasta aquí la presentación de la voz de la GSR18 la verdad es que súper contento con esta adquisición y si tenéis alguna duda alguna pregunta porque siempre luego me doy cuenta de que me dejo algún detalle por comentar en el vídeo pero bueno tantas cosas así que si queréis saber algo más sobre esta herramienta me lo podéis dejar en un comentario en el vídeo si os ha gustado esta explicación esta presentación de herramientas también me lo podéis decir demostrármelo con un like suscribiros al canal para no perderos nada si aún no estáis suscritos y ya sabéis como siempre os digo os vemos en un próximo vídeo hasta luego mapaches ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! PEDRES